Y es tiempo de conocer la opinión de Enfoque Final a través de nuestra directora, Nuria Piera. Muy buenas noches, Nuria. Hola Faride, hola Claudio. Parece ser que a Chantal le avisaron que la esperábamos preparados y se debilitó. Pero no podemos cantar victoria porque según los expertos tendremos la resaca Chantal, que para un país como el nuestro puede ser devastador. Las lluvias constantes ponen en peligro de vida de familias que viven en zonas vulnerables. Ya miles han sido desplazados y otros tantos todavía están en zonas peligrosas. Es posible que al amanecer ya no tengan nada de lo poco que tienen. Roguemos para que no haya más muertos, más pérdidas humanas. El gobierno ha estado activo y los organismos públicos han hecho su trabajo. Si hay pérdidas de vida, no es solo por las lluvias de Chantal. Es por la pobreza que ella deja al desnudo. Buenas noches.